¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ya está todo puenteado. Ahora lo único que nos quedaría es probar esto. Es muy simple. En realidad solamente es cuestión de jugar con los cables. Como dije, si no entendiste alguna conexión, voy a dejar todos los esquemas en la descripción de este video, va a estar el link de mi página de Facebook, ahí voy a publicar el esquema de este circuito y vamos a poner una música ahí para probarlo. Y como pueden ver funciona totalmente, obvio. Gracias por ver el video. Gracias. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para que YouTube te avise al instante cuando suba un nuevo video. Bueno chicos, sin más, hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau.